El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Hay una serie de valores de la bolsa española de los que se está hablando mucho en los últimos tiempos y de los que parece que se seguirá hablando en las próximas semanas y meses. Empezamos, como no podía ser de otra manera, con Telefónica, tras esa OPA lanzada por el Fondo Estadounidense KKR sobre Telecom Italia. Los analistas anticipan movimientos de consolidación sectorial, pero expertos consultados por Bolsamanía dicen que esta no es una razón suficiente para invertir en las telecos europeas ya que están muy afectadas por la regulación de la Unión Europea y están atadas, comentan, de pies y manos, lo que ha llevado a que ahora vengan estadounidenses a comprar a precios de derribo. Por otro lado, en las próximas semanas y meses se seguirá hablando de BVA tras esa OPA parcial sobre la entidad turca Garanti y del resto de bancos a medida que los bancos centrales van tomando sus decisiones sobre política monetaria. Recuerden que hay reunión de todos ellos en el mes de diciembre. En otro sector se hablará de Inditex, está siendo protagonista en distintas jornadas con caídas y subidas bruscas a la espera de los resultados del tercer trimestre fiscal que se publican el próximo 15 de diciembre. Farmamar, por otro lado, también seguirá siendo protagonista en medio de importantes caídas mientras faltan catalizadores que consigan animar a la acción. Dicen los expertos que no se esperan noticias sobre la aprobación definitiva de Cepcelca hasta al menos finales del año que viene. Y dentro del IBEX 35, por supuesto, también serán protagonistas en las próximas semanas y meses los valores del sector turístico con IAG a la cabeza a medida que se van conociendo noticias sobre la evolución del COVID-19. Y fuera, entre los chicharros, se está hablando mucho en los últimos días de Codere, de esa volatilidad en el título, de esas subidas bruscas un día, caídas el otro, en medio de un proceso de reestructuración muy complicado de la compañía que, por cierto, va a llevar a que Codere deje de cotizar en bolsa. Así que aquí ya estamos hablando de especulación pura y dura. Gracias por ver el video.